Primero, porque centraliza todo en un mismo lugar. Segundo, porque tenemos un doliente que se encargará del tema del emprendimiento, de los empleos y de las empresas de Barranca Bermeja. Y tercero, necesitamos esa secretaría que nos ayude a gestionar proyectos que nos ayuden al crecimiento del emprendimiento de nuestra ciudad. Esta nueva secretaría, unido con la propuesta de distrito especial para Barranca Bermeja, eso hace que estos dos elementos nos den la posibilidad de buscar el desarrollo que requiere nuestra región y especialmente nuestra ciudad de Barranca Bermeja.